2023 ha empezado y como todos y cada uno de los años, a inicio de cada temporada, todas las empresas, todas las ONGs, todas las fundaciones, todos los profesionales del tercer sector y del mundo se fijan sus propios objetivos. En los 12 meses que vienen a continuación queremos alcanzar metas, conseguir logros, en fin, nos ponemos nuevos objetivos que nos ayuden a avanzar y a mejorar en nuestro trabajo. Hasta aquí todo correcto y nada más que decir. En eso consiste la planificación estratégica, en visualizar un escenario a futuro, un escenario al cual queremos llegar, un horizonte y saber en qué punto estamos. En el punto A queremos ir al punto B, entonces todo aquello que nos hace falta para empezar a caminar y conseguir nuestros objetivos, esto lo tenemos que poner en el plan de acción, en el plan estratégico. Hasta aquí no he dicho nada que nadie sepa, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre en este 2023? Que en este 2023 es el año de la incertidumbre. Absolutamente todos los expertos a nivel sociológico, económico, de regulaciones, en fin, absolutamente en todas las facetas y ámbitos sociales, pues nos están diciendo que este es un año en el que no saben que van a ocurrir. Hay muchas oscilaciones a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel social y mucha gente está pendiente de muchas variables que entre sí también están pendientes. Por lo que este año tiene algo de especial y favorece a las pequeñas y medianas organizaciones que no están encorsetadas en grandes estructuras y tienen margen de maniobra. Por lo que vamos a hablar de cómo deberíamos enfocar nuestros objetivos siendo una ONG pequeña o mediana en este 2023. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Ya sabes que la escuelita de ONG.com es la plataforma online en la que puedes encontrar pues todas las guías, recursos y planes que tienen que ver con la estrategia, con la comunicación, con la captación de recursos, fondos y donaciones que pueden hacer más sostenible tu organización social a lo largo del tiempo. Muy bien, pero en esta ocasión vamos a hablar de planificación y es que uno de los errores que cometen pues muchas pequeñas y medianas organizaciones es en fijar objetivos demasiado ambiciosos. Ponemos metas demasiado altas, entonces cuando pasa la motivación inicial que una vez que pasa el mes de enero, pues ya febrero cuesta un poco más. Por cierto, en España si resides aquí, que sepas que tanto enero, febrero, marzo y abril, hasta abril no vas a tener un día de vacaciones. O sea, no hay festivos, no hay feriados y lo vas a tener que trabajar de lunes a viernes todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos en enero con mucha motivación pero luego van pasando febrero y marzo y esa energía va desapareciendo. Y más cuando nos fijamos objetivos inalcanzables, es decir, hay metas que no son realistas y vemos que no avanzamos, entonces nos desmotivamos aún más. Por lo que quédate atento a este vídeo porque vamos a, digamos, dar una solución a corregir este tipo de errores de fijación de metas demasiado altas. Otro de los errores que cometemos es que no hay un plan de acción claro y esto es culpa del manager o del director o de la directora. Sabemos que queremos conseguir una determinada acción pero no sabemos los pasos que tenemos que dar para llegar, digamos, al logro, a la meta, a la consecución de esta acción. Es porque falta un plan que nos indica qué hacer, qué acción va detrás de cada una, ¿no? La acción 1, la acción 2, la acción 3. Esto no se trabaja en enero ni en febrero, esto siempre se trabaja en noviembre, en diciembre, cuando preparamos el plan de acción del próximo año. También otro de los errores que cometen las organizaciones pequeñas es que asumen que, por ejemplo, todos los empleados, es decir, toda la plantilla de trabajadores o los voluntarios ya vienen motivados de casa. Y esto es cierto y debería ser así. Pero cuando somos una ONG que no tiene suficientes recursos para pagar buenos salarios, para disponer, para favorecer, digamos, la consecución de los objetivos, pues tener recursos, inversión en captación de fondos, que puedas tener material de trabajo como puede ser un área de comunicación que necesita editar vídeos, invertir en publicidad, etc. Pues eso desmotiva. Por lo que si un trabajador siente que el salario es muy bajo, que encima no puede cumplir los objetivos por falta de recursos y encima no tiene ninguna recompensa, pues esto también, digamos, afecta negativamente a la consecución de los objetivos. Otro de los errores que cometemos es que no comunicamos bien aquello que queremos conseguir. O a lo mejor entendemos que nuestro compañero nos está entendiendo y hay una falta de consenso. Por eso está bien que el plan estratégico sea un documento o un proceso elaborado entre todos y entre todas, para que cada uno de nosotros, de nuestros compañeros, entienda de la misma forma que nosotros entendemos aquello que queremos conseguir. En fin, otro error, que esto va a dar paso ya a las soluciones que te quiero dar, es que no medimos nunca el avance de nuestro trabajo, por lo que no sabemos si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Pero tranquilo, porque no son todas malas noticias para las pequeñas y medianas organizaciones. Como he dicho en la introducción, en un tiempo tan incierto, donde predomina la incertidumbre y donde no hay absolutamente ninguna certeza, yo creo que las ONGs pequeñas, la que no tienen unos costes fijos excesivamente altos, son aquellas que operarán con una mayor agilidad en tiempos tan convulsos. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un consultor social y es verdad que hace años en mis inicios empecé en una consultora donde trabajábamos muchas personas, pero con el tiempo me he ido dando cuenta que mi forma natural de trabajar es yo con colaboradores externos que no forman parte de mi núcleo, pero que colaboro con ellos cuando necesito más recursos. Y esto, el depender única y exclusivamente de mis decisiones, de mis recursos, de mi tiempo y de mi presupuesto, es verdad que a efectos negativos hace que vaya más lento a la hora de crecer o conseguir metas más altas, pero lo que hago es oscilar con agilidad. Es decir, si veo que hay tiempos de incertidumbre, no voy a tener que despedir y recortar plantillas porque no tengo ningún equipo de trabajo, soy solo yo, por lo que eso me permite estar como más cómodo y más confortable y más protegido. A la hora de invertir, sé cuánto invertir, mis gastos son muy pocos y puedo operar con mayor rapidez. ¿Cómo sería esto trasladado en una ONG pequeñita? Pues esto, la estructura de costes fijos, pues al tener poca plantilla de personal, pues sería muy baja. A la hora de tomar decisiones sobre si cambiar o no cambiar la estrategia o la táctica en función de los tiempos que tienen que venir, que ya hemos dicho que van a venir momentos económicos difíciles, complicados, donde nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos meses, momentos de regulación fiscal, laboral, momentos en que las personas a lo mejor no tengan acceso a un trabajo en porcentajes que tenían años anteriores, pues eso te puede afectar a ti si eres una ONG a la hora de recibir donaciones, a la hora de tener altas o que se den de baja. Y eso si eres una ONG pequeña lo vas a poder suplir y te vas a poder adaptar con mayor facilidad que si eres una ONG con una gran estructura de personal, donde tienen a mucha plantilla de trabajo contratada, eso pues le va a provocar lógicamente mayor dificultad. Pero hablemos de cómo debemos encarar mejor los objetivos de este 2003 si somos una pequeña o una mediana organización. Yo te propongo una fórmula que siempre funciona, son las siglas de un acrónimo de una palabra en inglés que se llama SMART, que es inteligente, y que cada letra de esta palabra pues significa específico, medible, alcanzable, relevante y definido en el tiempo. SMART, si la desglosas verás que cada inicio de letra quiere decir esto, ¿no? Entonces, si tú te pones en un papel la palabra SMART y al lado de la S que es SPECIFICS, pues tú pones SPECIFIC, al lado de la M que es de medir, pues vas poniendo lo que significa, pues tus objetivos van a estar muy bien orientados a que este 2023 no te lleves ninguna sorpresa. Así que vamos a hacer este ejercicio y yo te animo a que saques un papel y lo hagas, al menos con un objetivo, a ver si cumple con las condiciones de la fórmula SMART. Muy bien, ¿qué sería un objetivo específico? Pues sería un objetivo que simple y llanamente es claro y es conciso. Por ejemplo, un objetivo específico para una organización sin fines de licorio sería el de aumentar el número de voluntarios un 10% en el próximo año. Muy bien, entonces, a ver, imagínate que en este 2023 has tenido 50 voluntarios que han pasado, perdona, que en el año anterior, en el 2022, has tenido 50 voluntarios, entre voluntarios, colaboradores, etc. 50 personas que te han ayudado en diferentes programas o proyectos sociales de tu organización, te han ayudado a llevarlos hacia adelante. Y este año, ya teniendo un punto de referencia, que es que en un año normal yo puedo atraer a 50 personas para que ayuden a mi ONG, que es una cifra bastante grande, por cierto, pues imagínate que yo me pongo con objetivo hacer crecer, digamos, un 10% el número de voluntariados. Entonces, del 50% al 10%, pues son 5. Pues me pondría como meta, pues en el 2023, conseguir que 55 personas, pues nos ayude a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues te planificas, pues más o menos serían entre 4 y 5 personas al mes, pues tendríamos que gestionar un plan de voluntariado que nos ayudase. Ya te digo que es bastante alta esta cifra, pero te lo he puesto como ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre para aquellas organizaciones que son nuevas o que se acaban de formar y no tienen una experiencia de años anteriores? Si tú no sabes cuál es tu capacidad para convocar, retener y, digamos, acompañar a los voluntarios, no sabes si puedes absorber a 5, 10 o 25 voluntarios, ¿no? Por lo que, si no tienes un número de referencia, lo que te aconsejo es que visualices a organizaciones del sector que más o menos tengan tus características para, en función de, pues eso, pues en función del sector en el que estés, de la casa social, del presupuesto, del personal que trabaja en estas organizaciones, veas, compares cómo es su plan de voluntariado e intentes, pues, fijarte el número que ellos tienen como si fuera el tuyo. Así ya tienes un número inicial en el cual puedes fijarte este objetivo. Pero ya sea para conseguir donaciones, para activar programas, para lo que tú quieras, tiene que ser específico. Mientras más claro y conciso sea este objetivo, mucho mejor, para evitar equivocaciones, ¿vale? Y que una persona entienda una cosa y que otra persona, pues, entienda otra cosa diferente, ¿vale? Muy bien, venga, vamos a seguir. La segunda letra es la M de SMART, por lo que la M hace referencia a que el objetivo tiene que ser medible. Es decir, un objetivo medible es aquel que se puede medir. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, una fundación, una ONG, puede establecer que, como objetivo, que un programa educativo se implemente, o una campaña de concienciación, o una charla, o un encuentro para difundir un programa, ¿vale? Pues fijar un número de programas que se apliquen a lo largo de un año en su comunidad. Por ejemplo, quiero dar 10 charlas sobre educación o sobre sensibilización en entornos educativos. Pues venga, me fijo 10 charlas en la escuela de mi ciudad, ¿vale? En diferentes escuelas, ¿vale? Para concienciar sobre el hábito del estudio, o para prevenir el abandono escolar, o para, no sé, para cualquier... Para esto, aplícalo en tu causa social, ¿vale? Entonces, si no se puede medir, vas a tener un problema, porque luego no podrás saber si lo has conseguido o no. Tú me dirás, José, estás haciendo trampa, ¿por qué? Hay objetivos que no son cuantitativos, como por ejemplo, pueden ser aumentar el grado de percepción o de satisfacción, o aumentar la visibilidad. Entonces, este tipo de objetivos, que son más intangibles, no pueden ser tan medibles como el hecho de, pues, organizar tres eventos, hacer tres campañas de crowdfunding, en fin, algo que sea cuantitativo, pura y llanamente, ¿no? Pero, bueno, se pueden convertir los objetivos cualitativos en objetivos cuantitativos a través de, bueno, pues, a través de un proceso como puedes hacer mediante las encuestas. Es decir, evalúa del 1, siendo el 1 una puntuación muy baja, al 10, siendo el 10 una puntuación muy alta, el grado de sensibilización, satisfacción, percepción, agrado, acuerdo, desacuerdo, que hay, pues, en la ciudad, en la comunidad, etcétera, ¿vale? O sea, que incluso los objetivos cualitativos es conocer si una persona está concienciada o no concienciada, o una comunidad, o una ciudad, también se pueden, digamos, cuantificar y quitarle el aspecto, la cualidad de cualitativa, ¿no? Para que lo puedas medir mucho mejor. Muy bien, venga, vamos a la tercera letra, que es la A de SMART, ¿vale? Que hace referencia a que un objetivo tiene que ser alcanzable, para que la gente no se desmotive. O sea, un objetivo alcanzable es aquel objetivo que, en función de los recursos que tenemos disponible, se puede alcanzar, ¿de acuerdo? Se puede alcanzar si trabajamos. No digo que se pueda alcanzar fácilmente, pero que es posible alcanzarlo. Por ejemplo, imagínate que queremos aumentar el número de donaciones que hemos tenido respecto al año 2022, pues venga, también un 10%. Vale, pues aquí, si nos fijamos un objetivo aquí, ¿es alcanzable? Depende en función de si tienes más dinero para invertir en publicidad, en contratación, que el año pasado. Si tienes más conocimientos que hará que trabajes mejor y que enfoques mejor la comunicación a la captación de fondos, pues podrás aumentar un 10% este objetivo, ¿vale? Por lo tanto, es alcanzable en función de los recursos materiales, económicos, de personal, de conocimiento, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis que evaluar en el equipo interno para saber si es alcanzable o no es alcanzable, ¿vale? Muy bien, son relevantes los objetivos. La R forma también el acrónimo SMART, pues es la cuarta letra y es lo que te va a hacer diseñar y definir un objetivo de forma adecuada o no, si es relevante. Es decir, incide el objetivo que te estás planteando directa o indirectamente la consecución de la causa social te ayuda, te acerca o te aleja más a la hora de cumplir con tus objetivos, pueden ser relevantes en función si están relacionados con la causa social o si están relacionados con la sostenibilidad de la estructura. Hay objetivos que son de captación de fondos que no aportan directamente a los beneficiarios porque no son, digamos, objetivos sociales, pero que sin el dinero que los objetivos de captación de fondos ingresaría a la ONG no se podrían desarrollar los programas y los proyectos sociales, por lo que son relevantes porque si no tuvieras estos objetivos tu ONG no podría existir porque no se podría autofinanciar económicamente, ¿de acuerdo? La relevancia es el cuarto criterio que debes tener en cuenta a la hora de definir los objetivos. Y por último, el que hace referencia a la letra T de la palabra SMART es definido o basado en el tiempo. Cada objetivo tiene que tener unos plazos y unas fechas límites para conseguirlos. No puede existir ningún objetivo que no tenga un deadline asociado porque si no se convierte en un deseo, en un deseo muy abstracto y genérico que si no le metemos presión, si no nos ponemos como plazos para cumplirlo nunca lo vamos a cumplir porque siempre lo vamos a postergar porque siempre vamos a pensar que, bueno, ya lo haremos el día de mañana porque ese mañana no tiene una fecha concreta. Yo te aconsejo que apliques la fórmula SMART, ya sabes, objetivos específicos, objetivos medibles, objetivos alcanzables, objetivos relevantes y objetivos basados en el tiempo para conseguir lo que te quieres proponer. Tú me preguntas a mí, ¿yo me aplico la fórmula SMART a la hora de fijar mis metas para 2023? Yo lo que hago es pensar en lo que quiero conseguir y luego la fórmula SMART pasa un filtro. Es decir, ¿es concreto lo que quiero conseguir? ¿Es tangible o es un deseo muy abstracto que no sé cómo materializarlo y llevarlo a la realidad? ¿Es medible lo que quiero conseguir? Es decir, ¿cómo puedo, en base a qué indicadores puedo saber si estoy en la buena dirección o no estoy en la buena dirección? ¿Es alcanzable? Es decir, yo, en función de mi conocimiento, de mi tiempo y de los recursos que tengo para invertir, por ejemplo, ¿lo puedo alcanzar, este objetivo, en función de mis recursos? ¿Es relevante? Es decir, ¿es importante para mi modelo de negocio? Y, por último, ¿está fijado a una dimensión temporal de una semana, de un mes o de este año 2023? Este es el filtro de control que yo aplico en los objetivos que me he fijado en este 2023. Espero que este módulo, que este episodio, que este capítulo, que este vídeo, que este podcast te pueda ayudar y nos vemos en los siguientes de lasqueletadng.com. ¡Hasta luego! ¡Gracias!